Recibió dos balazos al cuerpo que acabaron con su vida en el acto de parte de un sicario que aparentemente se equivocó de objetivo. Sobre la vereda de la cuadra 17 de la avenida José Carlos María de Guienate, terminó el cuerpo de Jeanette Ramos Cisneros, de 25 años de edad. Según fuentes policiales, la víctima se encontraba caminando con unas amigas frente a esta bodega cuando se separó de ellas por un instante, quedando a menos de tres metros de distancia. Fue en ese preciso momento que el sicario perpetró los disparos. Tras ello, escapó del lugar a bordo de una mototaxi sin robarle nada. Familiares de la víctima presumen que se trataría de un error, pues para ellos Jeanette Ramos no tenía enemigos conocidos. No, no sé bien eso, o sea, yo ahorita estoy desconcertada, no sé, me entiendes, no sé, todo lo que está pasando me he metido desconcertada. Las amigas son las que saben ellas, porque con ellas están... ¿Has podido hablar con las amigas? No, no, no he podido hablar con ellas. Las mujeres que estaban con ellas fueron interrogadas por la policía. En el lugar de los hechos, hay dos cámaras de videovigilancia que habrían registrado el ataque y el rostro del asesino. Hasta el lugar acudieron peritos de criminalística y el fiscal de turno para las investigaciones del caso. Se levantaron los casquillos percutados. Familiares de la víctima exigen justicia y una exhaustiva investigación por este ataque a balazos por encargo. Recibió dos balazos al cuerpo que acabaron con su vida en el acto de parte de un sicario que aparentemente se equivocó de objetivo. Sobre la vereda de la cuadra 17 de la avenida José Carlos María de Guienate, terminó el cuerpo de Janet Ramos Cisneros, de 25 años de edad. Según fuentes policiales, la víctima se encontraba caminando con unas amigas frente a esta bodega cuando se separó de ellas por un instante, quedando a menos de tres metros de distancia. Fue en ese preciso momento que el sicario perpetró los disparos. Dicen que estaban en moto. En moto. En moto, dicen así. Así escuché que estaban diciendo en moto. Estaban comentando que le habían disparado, que estaba con dos amigas. Pero de ahí ya... Tras ello, escapó del lugar a bordo de una mototaxi sin robarle nada. Familiares de la víctima presumen que se trataría de un error, pues para ellos Janet Ramos no tenía enemigos conocidos. No sé bien eso. Yo ahorita estoy desconcertada. No sé. Me tiene, no sé. Todo lo que está pasando me tiene desconcertado. Las amigas son las que saben ellas. ¿Has podido hablar con las amigas? No, no he podido hablar con ellas. Las mujeres que estaban con ella fueron interrogadas por la policía. En el lugar de los hechos, hay dos cámaras de videovigilancia que habrían registrado el ataque y el rostro del asesino. Hasta el lugar acudieron peritos de criminalística y el fiscal de turno para las investigaciones del caso. Se levantaron los casquillos percutados. Familiares de la víctima exigen justicia y una exhaustiva investigación por este ataque a balazos por encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!